Vamos despoblando el país y entonces tenemos un federalismo menguado no solamente de lo institucional, sino que todo se va golpando en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires, si no generamos en el interior alternativas como puede ser en Catamarca el turismo, en donde si no interviene el Estado con una fuerte decisión política de poner en escena lo que es Catamarca con sus paisajes en el mundo, de generar confianza para que los inversores privados sepan que va a haber un plan estratégico que tenga 20, 30, 40 años como política de Estado, a veces es difícil dar la respuesta a la gente, hay que bajar la pobreza, tenemos un país que del 29 pasamos al 32,9 y cuando un joven tiene incertezas como ocurre y miedo al futuro, se generan hechos de violencia lamentablemente. Creo que hay que pensar también en el tema de las energías, estuve ayer en Tucumán, donde había molinos de vientos que no han sido utilizados todavía, digo, cuál es la política que lleva adelante un país, y particularmente el tema de energías renovables con tantas ventajas comparativas que tenemos, solar, eólica, mareo motriz, en fin, hay una serie de propuestas al respeto. Entonces me parece que la justicia también tiene que tener un cambio fundamental en primer lugar por la selección de los jueces, fiscales, defensores, en donde ni el Ejecutivo ni el Poder Judicial puede ser parte de la selección de los jueces. Tiene que haber tribunales que tomen concursos independientes, en Santa Fe lo hace la universidad pública, colegio de abogados y magistrados, no interviene ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo, con lo cual el juez que llega es por concurso y el primero es el que tiene la prioridad. Y la independencia de los poderes, Poder Judicial. Y después, reforma policial, porque hay que reformar procesos, hay que habilitar todo lo que significan nuevas tecnologías. Y educación, porque la educación del policía, usted no lo hace cambiando un policía por otro, sacándolo de una estantería, no es una cosa que se compra. Esos son procesos que llevan su tiempo, empiezan en la escuela de policía. En la sociedad, también la educación, recuperar valores, nosotros si no recuperamos estos valores que han sostenido la familia durante tantos años, como uno de nuestros mayores emblemas en el país, y vamos a esta digreción que existe en la sociedad, a estas laxitudes, digamos, hasta en los amigos, estamos en un tejido social bastante laxo, y eso también nos preocupa. Son muchas las cosas que uno podría abordar. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. El tema de la droga es un fenómeno universal, fíjese que Estados Unidos consume el 50% de la droga del mundo, 50, estamos hablando de Estados Unidos, Europa el 20. Son cárteles internacionales con tremendo poder económico, que corrompen, si no hay unión entre países, si no hay unión entre nación, provincia y municipios, pero fundamentalmente una enorme articulación de poner el tema sobre la mesa con la sociedad, la lucha es muy desigual. Y nosotros tenemos que ofertarle a nuestros jóvenes alternativas. Si un joven no tiene alternativa de trabajo, elige el camino, lamentablemente, a veces el camino de la droga. Mucho se habla por estos tiempos de la posibilidad de regreso del servicio militar obligatorio, ¿es una solución? No, yo no creo que esa sea la solución. Creo que no hay vuelta más en esto en la Argentina. En su momento era para discutirlo, porque era tal vez la última oportunidad que tenían muchos jóvenes de una revisación médica, poder terminar la escuela. Pero sí creo en el servicio social, tal vez, que habría que también empezar a plantearlo. Animarnos a veces a decir cosas que, si no se ponen sobre la mesa y no se discuten, quedan así en charlas de café. Yo en el servicio social sí creo. La posibilidad a lo mejor de que, precisamente, con estos mecanismos de poder que se termine la escuela, que tengan revisación médica, etcétera, etcétera, como se hacía con el servicio militar, prestar un servicio X de 3 meses en hospitales, en escuelas, acompañantes de personas de edad, etcétera. Bueno, pero más o menos lo mismo que están pidiendo o se pretendía cuando un joven accedía al servicio militar, está pasando lo mismo con la policía. Hoy vemos a muchos policías que no están capacitados o que muchas veces hay represión en cada manifestación que se realiza, ¿no? Claro, pero hay policías que están formados con 4 meses y van a la calle. Y la escuela de policía tiene que ser de 3 años. No, de 4 meses. 4 meses y una pistola, la verdad, que es una bomba de tiempo. Va a estallar seguro. No sé si consigue conmigo en este tema. Digo, ¿se toma muchas veces a la policía como una fuente laboral y no como una vocación? Totalmente de acuerdo con ustedes, así. También ocurre en la provincia de Santa Fe. Pero fíjese, nosotros con toda una serie de pautas, hemos bajado el 50% del delito en 4 años. Hay un plan que se llama el Plan Abre, que es intervenir a aquellos lugares donde mayor falta de recursos existen desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista simbólico de los ciudadanos. Hemos abordado 44 barrios en 5 ciudades. Y hemos caído con todos los ministerios y secretarías del Estado provincial y de los municipios. El Plan Abre aborda trabajar con los clubes, que hay muchos en los clubes de barrio, dotarlo de toda la infraestructura necesaria que la han perdido con el transcurrir del tiempo. Pileta de natación, cobertura, las canchas de vasca, el piso que se agrietó, el vestuario que está roto, los baños que no funcionan, o sea, solucionar todo eso. Las escuelas tienen que ser las mejores escuelas. Centro de atención primaria de salud, apertura de calle, pavimento, cloaca, agua. Hoy podemos decir, por ejemplo, Rosario tiene 100% de cloacas. Y 100% de agua. Cuando la gente empieza a practicar deporte, cuando se encuentra, cuando se propicia la participación en una vecinal, en una parroquia, en una cooperadora de la escuela, empiezan a tejerse vínculos y lazos sociales que mejoran y mucho la sociedad.